Pues Mi Morelos Pues ya estamos en la sección Mi Morelos Ipanema con una invitada de veras de primer nivel Ay sí, de verdad de primer nivel y es un orgullo tenerla aquí en el estudio Porque cuántas cosas no ha hecho funcionaria municipal, integrante de Convergencia 8 de marzo Directora de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas en la Procuraduría General de Justicia Y mucho más, es la maestra en Derecho Adriana Añorba Cúbers ¿Cómo estás? Muy contenta, muchas gracias por la invitación Ay no, pues muy feliz de tenerte aquí, de poder platicar contigo el día de hoy Tantas cosas que tenemos que hablar, oye el empoderamiento también de la mujer Uy, eso me lo mole Sí, pero cuéntanos cómo llegaste aquí a Morelos, ¿eres de aquí o vienes de fuera? Bueno, estoy registrada en Acapulco, Guerrero, pero mi papá Mi padre, yo también soy de allá, soy de Acapulco Mis papás se conocieron aquí, se casaron aquí Mi papá ocupó un cargo en el gobierno de Acapulco, de Guerrero Se fueron allá, allá nací y me trajeron al año De aquí he vivido toda la vida, en el estudio de Morelos Y claro, cuando me preguntan de Andrés, pues de Morelos Pues sí Claro Tengo mucho arraigo, definitivamente ¿Por qué estudiar la carrera de Derecho? Uy, siempre me gustó El Derecho siempre me llamó la atención Defender las causas justas Y cuando somos adolescentes siempre somos Idealistas Soñadores, idealistas Sí Entonces siempre piensas estar donde puedes aportar y donde puedes cambiar Y me encantó la carrera y la vida me llevó por el derecho penal Estaba yo estudiando y trabajando y trabajaba en el, siendo estudiante Como jefa del Departamento de Prevención y Redactación Social en el penal Después, como agente del Ministerio Público adscrita al juzgado penal Posteriormente, Subdirector de Control de Procesos También de la Procuraduría de Justicia del Estado de Morelos Y después estuve como en una nueva dirección Que es mi orgullo Que es la dirección, antes se llamaba Prevención y Auxilio a Víctimas También de la Procuraduría Dieciséis años, tuve de trayectoria en la Procuraduría Con intervalos de cinco años, salía otra función pública Volvía a entrar otros cinco años, salía otra función pública Volvía otra vez, la última fue por seis años también Y también los dos cinco años últimos y seis También en la dirección de Auxilio a Sociales de la Víctima ¿Es considerada como pionera de la victimología en México? Cuando en el noventa y cuatro Cuando en septiembre que se inauguró esta dirección Había pocas instancias en los estados que atendían esto Puebla, el Estado de México Fueron pioneros en el estado Fuimos pioneros nosotros Y con una aceptación increíble Con un cambio, con una aportación Porque anteriormente la víctima no recibía ningún apoyo De ninguna instancia no había Las mujeres violentadas No, no, no De verdad es que no había nada Revictimizadas Sí, mi protesta, mi bandera siempre fue esa La atención a las víctimas que estaban en un completo estado de desprotección Y un día un gobernador electo me manda a traer para ver cómo veía yo la problemática del estado Y le dije que la seguridad era una cuestión muy principal Yo acababa de terminar un diplomado en la Ibero de análisis y diseño de la comunicación política Y tenía yo unas encuestas que habíamos hecho Y la seguridad yo Pero, sobre todo Hay una deuda del estado que tiene con la sociedad Y es la atención a las víctimas Pero además de las mujeres Luego la licenciada, bueno la maestra Se fue a otra instancia muy importante del DIF A la Procuraduría del Menor y la Familia en el DIF Morelos ¿Qué nos puedes platicar de eso? Porque creo que, híjole, ayudar a mujeres Porque todo lo que fue pasando, como lo comentábamos De la violencia que tenía, del machismo De que no la dejaban luego hacer nada O incluso que luego quitaran a los niños, arrebatárselos ¿Cuántas situaciones tan difíciles, tan complicadas? Que sí, qué padre tener a mujeres como tú, ¿no? Aquí al frente Porque sí necesitamos esa ayuda Pero, ¿qué nos puedes platicar del DIF, ¿no? De los niños Porque ahí también yo creo que te truina, se te rompe el corazón Cuando te llegan los niños Claro Efectivamente Y Panema, yo ya estaba acostumbrada Siempre mis trabajos fueron muy difíciles De mucho desgaste físico, pero sobre todo emocional Sí Tienes que trabajar con las emociones En la Procuraduría siempre vi niños violados Mujeres maltratadas Entonces, tú sientes que ya viste todo Cuando llego al DIF, invitación de Elena Cepeda Digo, no, caray, está terrible la situación Y veía más niños, ¿no? Era sobre todo los niños que veías Y cuando llegó la señora Elena Las condiciones no estaban dadas para atender a los niños Es una oportunidad que tiene el Estado No solamente de resguardar a los niños En lo que se resuelva la situación jurídica Sí, claro Es la oportunidad que tiene el Estado De cambiar la vida Sí Y eso fue lo que pasó Y eso fue lo que se hizo Y eso fue lo que se está haciendo Siempre luchando por las mujeres En Convergencia 8 de Marzo En la acción de abogadas En la acción de funcionarios ¿Ya se sentía así, Adriana Ñorbe? ¿Como feminista? ¿O le fue naciendo la conciencia del género? Yo creo que con eso se nace Está como con el don del servicio público Yo creo que eso se trae Yo creo que no es una situación fortuita En mi casa nunca hubo violencia Nunca hubo malos tratos Nunca yo vi nada Mis papás hasta el final se quisieron mucho Ni una grosería Mi papá siempre nos trató Como debe tratar un padre a una hija Con tanto respeto Con tanta libertad Que pues yo no me imaginaba Que hubiera un mundo Con tanta discriminación Con tanto machismo Con tanta violencia Entonces cuando me toca trabajar ahí Atendiendo a las víctimas Pues claro que tú pones todo tu empeño Todo tu esfuerzo Para tratar de cambiar A esas personas que llegan a pedir ayuda Cambiar el chip Y cambiarles su futuro Claro Y justamente lo que decíamos hace rato O sea tan importante Que es que los niños vivan Una infancia tranquila y feliz ¿No? Porque de ahí es lo que van a hacer Como adultos Claro Adultos responsables Claro Exactamente Infancia es destino Exactamente Totalmente Muy importante Que le pongamos atención A nuestros hijos No regañarles tanto Más que nada Taticar con ellos Que jueguen Que sean felices Que sean libres Y más que el machismo Que una de las principales causas De la violencia Que es multifactorial Es el machismo Sí totalmente La discriminación Y eso muchas veces Se aprende en la casa Se aprende en la televisión Se aprende en la sociedad Con el trato del papá La mamá Se aprende en la televisión 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 Todo este trabajo Le ha merecido premios Muy importantes a la maestra Sí Y es que fuiste ganadora De la precia Xochiquetzal Del Congreso del Estado Muchas gracias Así es Padre ¿Qué significó eso? Ay pues fue algo Para mí muy importante Fue Tú haces las cosas Sin que te lo reconozcan Nunca esperas un reconocimiento Pero cuando te lo reconocen Es más el compromiso ¿No? Que tienes Porque la gente Cree mucho en ti Claro Piensa que le vas a cambiar Todo su Su destino Entonces tú tienes que aportar Y hacer y luchar Por contribuir A las expectativas De esa gente Y esas mujeres Que compromiso tan fuerte ¿Qué experiencia tan rica Tan vasta Que puso al servicio De la sociedad La maestra Adriana Añorbe Cubels Le agradecemos muchísimo Que haya venido hoy La conocimos un poquito más La admiramos cada vez más Como mucha gente En nuestro auditorio Y gracias por haber venido En Fórmula Bonitas Pues muchas gracias Yo estoy muy contenta Y felicidades por el programa Me encantó Muy dinámico Y muy variado Muchas felicidades Saludos Muchas gracias Buena mancuerna Ay muchas gracias Gracias